... Son las 8 y 34, recibimos ahora al abogado César Azabachi, que ha sido procurador del Estado justamente anticorrupción en momentos difíciles porque se trataba del año 2000. Conoce el Estado por dentro, aunque ya desde hace varios años está en el sector privado. Y lo que queremos comprender es cuál es el marco en que se va a producir el interrogatorio a Jorge Barata. Solamente sobre temas de lavados de activos que conciernen a dos personalidades políticas que son Ollantumala y Keiko Fujimori. No a Pedro Pablo Kuczynski ni a Alan García. Y Barata, por otra parte, estará en calidad de testigo porque él es colaborador eficaz para los casos de corrupción, es decir, Hamilton Castro, que no baja, que no viaja, y como testigo y no colaborador eficaz para los casos de lavado de activos. Explíquenos estas sutilezas porque hemos llegado a esta situación un poco alambicada, señora Azabachi. De ese ser el entuerto, ¿no? Muy buenos días. Muy buenos días. En realidad estamos padeciendo de una serie de confusiones y de faltas de sincronía que creo nos ayudan en absoluto a que entendamos cuáles pueden ser los resultados de esta historia en el corto plazo. En primer lugar, Jorge Barata tiene, desde el punto de vista de las leyes del Brasil, la condición de delator premiado en el Brasil. Y esta es una declaración que se hace bajo las reglas del procedimiento del Brasil. Entonces, la condición que predomina es la que tiene en el país residente. Por eso hay un fiscal federal brasilero conduciendo la diligencia. En primer lugar, eso de alguna manera nos protege porque frente a las responsabilidades que ha adquirido Barata, si miente, pierde los beneficios que tiene y genera un problema en cadena sobre los beneficios globales de Odebrecht, ¿no? Ahora, claro, siempre hay que decir en estos casos que además, en términos legales, por lo que toca el procedimiento, no es la declaración del delator el centro del procedimiento, sino la evidencia que entrega con ocasión a esas declaraciones. Es una palabra, pero lo que siente la gente es que esto está direccionado. Mañana van a preguntar sobre Nadine y sobre Ollanta, básicamente, ¿no? El interrogatorio de mañana Barata. Y pasado mañana es sobre Keiko. Entonces, uno dice, Nadine y Ollanta ya es patear al muerto. Sí, por su altura. Por supuesto. Entonces, dice, esto está direccionado contra Keiko Fujimori, ¿por qué no se ve a Alan García? ¿Por qué no se ve PPK? ¿Por qué no se ve a Susana Villarán? Sí, yo creo que esa percepción es totalmente justificada y proviene de esta falta de sincronía que vengo comentando. Desde mi punto de vista, creo que... ¿Pero ha sido Adrián? Yo creo que no. Pero, claro, digamos, yo tiendo a confiar en la Fiscalía. Eso es cierto, es innegable y lo voy a mantener. Pero tengo que reconocer, hay que reconocer, todos tenemos que reconocer, que la Fiscalía no está controlando el impacto de mensajes ambivos que se producen por esta falta de sincronía en agendas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ocurre lo siguiente. El caso Naringo Humala no tiene una copia de la declaración de Barata. Miren el tamaño de detalles innecesarios, ¿no? No tiene, digo, una copia de esa declaración porque Barata es colaborador en la Fiscalía de Hamilton Castro. Entonces, mi impresión es que el fiscal siente que para cerrar un procedimiento que está retrasado, ¿verdad? Porque la acusación contra Humala y Heredia estaba anunciada para julio del año pasado, luego para diciembre, estamos terminando febrero. Mi impresión es que la Fiscalía siente que para terminar ese procedimiento necesita, comillas, su propia declaración. Entonces, se crea una cuestión que nadie puede entender. Que necesita su propia declaración. No, Juárez. Juárez. El fiscal que tiene el caso. Pero Hamilton Castro, ¿por qué no va? Es que ahí hay otra desincronía que a mí me parece innecesaria y que creo que nos está confundiendo a todos. Y que, insisto en decir, la Fiscalía debería evitar que esto pase. Hamilton Castro ha programado su propio procedimiento, por ejemplo, en el caso Kuczynski, por separado de la agenda de los demás fiscales. Y esto es lo que no puede ocurrir. No puede haber un Ministerio Público que tiene dos o tres o hasta cuatro cabezas. ¿Están peleados entre ellos? Sin sincronizar. Yo no sé, yo creo que el fiscal de la Nación tiene que darnos una respuesta más clara y tiene que resolver esta falta de sincronías. Porque el plan de los casos derivados de la corrupción brasileña tiene que ser uno solo. Porque, por ejemplo, lo que le decía hace un rato, lo que se quejan los fujimoristas es que este señor nos interviene el partido. Y ahora este señor solamente va a preguntar sobre el que. Y se quejan con razón, porque el mensaje que resulta de estas confusiones es profundamente ambiguo. Y además es desproporcionado, porque desde mi punto de vista, el caso sobre Fuerza Popular, para comenzar, no tiene la misma matriz, ni el mismo nivel de avance, ni siquiera las mismas precisiones que el caso Villarán o el caso Malheredia. Un dato básico, ¿no? Las cantidades están claras en dos. Están los circuitos ya hechos. En el tercero no. Claro. El tema de Toledo, que está en el circuito clarísimo. No, exacto, pero en el caso de Keiko Fujimori o Fuerza Popular, o como le querramos llamar, en ese no. Entonces en la agenda no puede ser ese el prioritario. Y sin embargo, como las agendas de los fiscales están dispersas y cada uno está... ¿Pero no son agendas políticas? Yo creo que son, que el problema que permite leer esto políticamente y hacer esta lectura, es que no hay una responsabilidad y una vocería centralizada que no responda. Lo que alimenta esta sospecha de que hay política detrás de la fiscalía es que siempre salen las filtraciones a determinados periodistas de determinada orientación política. Bueno, sobre eso yo tengo... O sea, lo digo directo. O sea, Gustavo Rittis siempre tiene la primicia. Y Gustavo tiene una orientación política bien clara y un anti bien claro, ¿no es cierto? Y la tiene en exclusiva. Entonces tú dices, ¿por qué? Y siempre sale lo, más o menos, sale antes algunas cosas que no salieron después. Bueno, de nuevo, de nuevo, yo creo que el Ministerio Público tiene que concentrar una sola interlocución, una sola vocería, tiene que ser clara. Su política de comunicaciones y relación con medios también tiene que ser clara. Yo me hago cargo, no estoy en el Ministerio Público. La información va a salir otra vez por puchitos, la van a colgar en la madrugada, no se va a saber toda la conversación, no va a estar traducida oficialmente en portugués, va a tardar varios días en darse, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que pasó la vez anterior? Claro, y salieron inexactitudes en la vez anterior. Y tú hiciste un comentario sobre las traducciones. La traducción estaba mal hecha, solamente se focalizaron en determinados personajes, no en otros. Con lo que, por ejemplo, podría ser muy sencillo pedirle al Ministerio Público que esta vez publique la declaración. Vamos a ver algún comentario sobre la publicidad. En vivo. O que la publique en portugués, directamente, sin necesidad de que haya una traducción oficial. Es que hay varias cosas que están mal en esto, ¿no? Yo quiero insistir en que desde mi punto de vista, y esto es algo que creo que la Fiscalía puede y debe reparar, tiene que haber una sola vocería del Ministerio Público que semana a semana se pare frente a medios y vaya reportando cuáles son los avances que tienen. ¿Y la viva antes en otros casos? Bueno, de hecho, en el 2000, cuando estábamos nosotros en la Procuraduría, había un vocero nuestro, que era UAS. UAS salía una vez por semana a explicar dónde estábamos, qué se había encontrado y qué no se había hecho. En ese momento no había un vocero del Ministerio Público, porque el Ministerio Público estaba en plena reestructuración. De modo que la imagen esta que inevitablemente generamos en el 2000 de una Procuraduría que casi reemplaza a la Fiscalía o la Secunda, bueno, en ese momento era una herramienta para compensar los déficits comunicacionales que tenía un Ministerio Público en plena transformación. Ahora eso no existe. Ahora quien tendría que tomar la vocería es un fiscal. Sería una vocería, porque si no, el vocero oficial es el IDL. La ONG IDL, que tú ya sabes cuál es su orientación política, son fuertemente antifujimoristas, fuertemente antepristas. Y, de hecho, viene el disclosur, ¿no? Yo vengo del IDL, me formé en el IDL. Lo sé, lo sé. Por supuesto. Entonces, por eso. Disculpe, doctor Azabache, estamos en línea telefónica con el presidente de la Corte Suprema y el Poder Judicial, el doctor Doberlín Rodríguez. Estamos entrevistando al abogado César Azabache, que, repito, fue procurador en el difícil año 2000 y que está tratando de explicarnos por qué hay esta desconfianza creciente de los ciudadanos en el desempeño de la fiscalía. Sin duda, eso tiene que ver con los pocos avances y la confusión que hay para hacer frente al caso Lava Jato. Nos había explicado usted el estatuto que tiene el señor Barata, que hará declaraciones mañana y el miércoles, y nos decía que ha faltado un liderazgo y una voz clara en la fiscalía, que tiene demasiados fiscales que tienen compartimentos separados. Sí, solo en un segundo tengo que expresar mi solidaridad con la indignación que han mostrado con el atentado, este atentado contra el presidente del Poder Judicial, me parece inaceptable. Regresando donde nos habíamos quedado, creo que Aldo tiene razón, es imposible que una organización como el Ministerio Público no se estructure sobre la base de una vocería concentrada, que nos dé a todos mensajes claros. Y creo, eso ya rebasa la fiscalía, que es difícilmente aceptable que más de un año después tengamos todavía un sistema en el que cada delito vinculado a la corrupción brasilera se investiga en un despacho diferente, sin planes coordinados, en algunos casos en procedimientos que solo se diferencian porque el nombre del delito es distinto, lavado activo por un lado, colusión por el otro, en algunos casos como el de Toledo, con reglas de procedimientos distintos que hacen tan complejas cosas que deberían ser sencillas como la demanda de extradición. Creo que es momento de dar un quiebe de timón y coger al sistema nuevamente de cero y reordenarlo. ¿Quién puede hacer eso? Yo creo que tiene que hacerlo el Congreso, en un acuerdo con la Fiscalía y con el Poder Judicial. ¿A qué aspiro? Aspiro a que dejemos de dividir los casos por nombre de delito. Uno es lavado de activo, otro corrupción. No, es un solo caso, la corrupción es la CIRSA, ¿correcto? Aspiro a que podamos utilizar un solo código desde el momento de las acusaciones, ¿no? Uno del 40 que tiene determinadas medidas, otro del 2004 que permite otras. Aspiro además, creo que esto es lo más importante, a que revisemos el modo en que se expande el sistema. Hay casos que están organizados sobre la base de confesiones, como las de Odebrecht de diciembre de 2016, a los que hay que hacer ajustes, ¿verdad? Odebrecht dijo 29 millones en sobornos, que hacemos la contabilidad es mucho más. Andamos por encima de los 43, Odebrecht dijo 143 millones en ganancias. Si los sobornos son más altos, las ganancias deben ser mayores también. Pero esos son casos basados en una confesión. Yo, pregunto, ¿necesitamos juicios para que el perpetrador de crímenes confesos repare los daños que ha provocado? Claro, necesitamos juicios para sancionar a sus contrapartes públicas y a sus contrapartes privadas, ahí donde las hallan. Pero ese es un meollo, el de un caso basado en confesión que tenemos que sintetizar y lanzar de nuevo con más orden. Y creo, solo para cerrar algo, la idea, que tenemos que tener mucho cuidado con esta tendencia del sistema a expandirse sin justificación suficiente. Desde mi punto de vista, las investigaciones sobre la campaña de Fuerza Popular, por ejemplo, salvo que esta semana las cosas cambien drásticamente, no lo sé. Pero esas investigaciones son una expansión desordenada de un núcleo que se muestra distinto en los casos Villarán y Humala. Y construcción, el caso del Club de la Construcción, es otra expansión que hay que revisar. Tenemos un olvidado en estos días, Marco de Moura. Germán Juárez, lo voy a entrevistar. Marco de Moura saltó a la luz porque se reveló que había sido pareja de Rocío Calderón, la chica que le había prestado las tarjetas de crédito, todo este cambalache con las tarjetas de crédito de Nadine. Y Marco de Moura estuvo en Camargo Correa, en Galvado, en Llenería. Con ellos vieron la planta de Huachipa, en la época de la García. Sí, es correcto. Y creo que hay obras también en la época de Humala. Y no sé si llegó a vincularse con OAS, Marco de Moura. Me parece que no. Parece que solamente estuvo en Galvado, en Llenería y Camargo. Estuvo en Andrade el año 98, un poco atrás. O sea, Marco tiene para contar un montón. Y de hecho, Cedapal, el caso de la planta de Huachipa, es un caso que está saliéndose de nuestra línea de visión. Claro, históricamente no es parte de los casos Lavallato, es parte de los casos Castillo de Arena. Pero ahí, por ejemplo, había una discusión muy fuerte sobre la posibilidad de utilizar o no la evidencia que en el Brasil dio origen al caso de Castillo de Arena. Y estaba todavía desimplicado. Por supuesto. Y esa evidencia que fue descartada por la Corte Suprema del Brasil en aquel momento, y que las fiscalías peruanas han estado peleando por recuperar. Es un caso fuertísimo. Creo que muy duro. Creo que la evidencia que Brasil descartó puede ser utilizada en el Perú. No hay ninguna razón por la cual la exclusión en un país excluya Urbietorbe. De ahí se ven casos como Huachipa y también están las inters, no las interoceánicas. Correcto, pero principalmente está Cedapal, que es el caso de la planta de Huachipa. ¿Y qué le va a preguntar Germán Juárez? Que no le hemos prestado mucha atención a Marco de Moura. De hecho, también para mí es una tarea pendiente. Yo tengo que decir que tampoco yo en las comunicaciones o en los papeles que he circulado sobre este asunto he salido todavía recién de la bajada. Todos estamos mirando a Barata. Creo que esta declaración es el momento para hacer otro punto de quiebre y empezar a mirar las otras dos historias que faltan. OAS ha entrado en la palestra fuertemente por el caso Villarán. Y ya creo que todos lo estamos mirando. Pero Camargo Correa, que entra a esa historia principalmente, pero no solo, por Cedapal, tiene que empezar a convertirse en un tercer foco de atención. Pero para poder prestar energías a esos dos asuntos, que en efecto hay que mirar mejor, creo que tenemos que reconcentrar el modo en que estamos aproximándonos al caso Odebrecht y sobre todo, insisto en esto, evitar expansiones innecesarias. Creo que el caso de Fuerza Popular, insisto en decirlo, salvo que haya cambios muy drásticos esta semana y el caso del Club de la Construcción no son necesariamente lo mismo que en los casos Odebrecht. En los casos Odebrecht tenemos una confesión. Sobre esa base tenemos que empezar a entubar el caso y producir resultados. El primero creo que es el de una reparación que está pendiente ya por un año entero. Ahora, Marco Moura parece que se va a concentrar básicamente en Toledo, ¿no? Porque hasta donde entiendo, el pedido ha sido hecho... Por el tramo cuarto de la carretera. Correcto, de las IRSA. Porque también Camargo Correa tiene intervención en uno de los tramos de este megaproyecto que son las carreteras internacionales. Pero no le van a preguntar por Huachipa ni le van a preguntar por Nadine. Hasta donde entiendo por la información que trascendió por los últimos intercambios, también en su caso hay preguntas abiertas que permiten conducir a otros proyectos. Pero tampoco está planificada la declaración específicamente por el caso de Apal, ¿verdad? Muchas gracias, señor Azabache. Hemos comprendido que hay todavía mucho pan por rebanar. Y ojalá que se haga con rigor y con celeridad para que los ciudadanos tengamos confianza en nuestras instituciones. Eso esperamos todos. Muchas gracias, señor Azabache. Gracias por su presencia. Hacemos la pausa titular desde la hora y retomamos su ampliación de noticias. Gracias por ver el video.